¿Qué es la financiación de infraestructuras? Para el sostenimiento de las pensiones, para nuestro sistema sanitario y educativo y para el desarrollo de la ley de dependencia, entre otros. Y creo que esto es importante resaltarlo en estos momentos. Es evidente que esa fórmula de colaboración público-privada es una fórmula eficaz y lo es doblemente, porque garantiza la finalización de esas obras que están ya iniciadas y porque no repercute negativamente en la inversión pública que el Estado debe realizar para sostener y mantener ese sistema de protección social que en estos momentos es más necesario que nunca.